Buenas, bienvenidos otra vez a mi canal Luciano Viajes y hoy estamos en el terminal de pasajeros de Maracaibo vamos rumbo a Caracas, vamos a ver cómo es viajar en autobús de Maracaibo a Caracas son unas 9-10 horas aproximadamente, aunque Google Maps dice que son 8-9 horas son casi 700 kilómetros y bueno, vamos a ver, ya cuando uno se baja acá del autobús o lo que sea público o del taxi o quien lo venga a traer, te atajan varias personas que son los que te venden los pasajes personas que trabajan con esto, o revendedores digamos, aunque veo que está el pasaje igual no es que te ganan nada más arriba, lo que va el pasaje ellos o los que trabajan para las diferentes empresas de buses tratan de atajar, también me atajó uno allá apenas saliendo se vino, cosa que está prohibido por el terminal pero bueno, expreso los llanos, ya yo tengo los pasajes comprados y las tasas de salida somos 5 personas bueno, vamos a ver un poco cómo es acá el viajar en autobús en Venezuela bueno, voy a decir que las personas que te venden los pasajes son muy amables, muy atentas por ahí un poco insistentes, pero hay mucha competencia bueno, acá tenemos una sala de estar con wifi y aire acondicionado, televisión, ahí para mientras te esperas también hay diferentes, lo que llaman cafetines o café, donde puedes comparte algo de comer, una bebida algo antes de salir este terminal está en el centro, centro de Maracaibo bueno, hay bastantes policías también, hay bastantes policías de ambos cuerpos policiales tanto Polimaracaibo como la Policía Nacional Bolivariana, cosa que está bueno y acá ya salimos al área de los buses, donde están los buses, ahí hay un autobús acá en Venezuela los autobuses, debo reconocer, son muy antiguos, muy viejos no tienen mucha remodelación la flota de autobuses de hace muchos años mantener un autobús o comprar un autobús en Venezuela sin financiación es bastante caro así que bueno, también tenemos estos vehículos bueno, ahí está una patrulla de la policía, que son los carros por puestos que viajan a otros estados estos son autobuses expresos, doble piso, que se llaman acá en Venezuela nos vamos a ir en uno de estos, también tenemos buses más pequeños, Lencavita parecido a ese, que generalmente no tienen baño viajan más rápido, pero son más incómodos así que bueno, vamos a esperar ya como les dije, compramos los pasajes, somos 5 personas nos hicieron un buen precio también el pasaje está en 27 dólares, más 1 dólar la tasa de salida bueno, nosotros estamos en esta empresa, Expreso Los Llanos que viajan a varios lugares de Venezuela tienen su oficinita, si querés con aire ahí ya parece que están empezando a cargar las maletas dicen que ya está el autobús, aunque el autobús sale a las 8 de la noche y hay varias empresas, acá tenés Expresos Horizonte hay algunos autobuses que dicen que tienen wifi bueno, hay varias empresas hay muchas y bueno, hay mucha competencia entre los vendedores de pasajes recién se estaban matando o peleando por nosotros ah bueno, allá está el autobús es aquel amarillo que se ve ahí ya está ahí, ya van a empezar a cargar las maletas el señor ahí va con las valijas, como le decimos nosotros argentinos así que bueno, ojalá que todo bien ojalá que tengamos buen viaje vamos a ver cuántas alcabalas tenemos en el camino acá a viajar por Venezuela como han visto quizás los videos de Charlie Swineman el motoquero, el motorizado que andaba recorriendo Venezuela está sorprendido, hay muchas alcabalas que son puntos de control policial, de la guardia y todo hay muchísimas acá al empezar de salir de acá en el puente sobre el lago hay uno bastante estricto que suelen revisar todo, todo, todo muy minuciosamente bueno, desde acá este terminal te puedes ir hasta Puerto de la Cruz que es pero lejos, lejísimo Puerto de la Cruz, Caracas, Maracay, Valencia Valencia viene primero después Maracay, pues Caracas luego Puerto de la Cruz que son horas y horas de acá de Maracaibo a Caracas son unas 10 horas de viaje en autobús acá tenemos otra empresa bueno, podemos ver que los precios a Caracas están 27 dólares en estos doble pisos ese es el precio fijo Maracay 25, Valencia 23 Puerto de la Cruz 45 dólares hay que echarle rueda a Puerto de la Cruz todo eso es un precio que está fijo no es que una empresa es más cara que la otra una es más barata que la otra no, no, es un precio como que ya está estipulado para todo acá tenemos también Tachilomeria esta empresa fíjense que acá dice unidades con servicio de Wi-Fi hay algunos autobuses de estos que ya tienen Wi-Fi bueno, claro, no agarran toda la vía porque saben cómo es la conexión de internet en Venezuela de datos y eso pero bueno, es importante que ya algunos autobuses estén teniendo Wi-Fi acá hay otras empresas Aeroruta Nueva Generación La Chinita con la chica de La Chinita nos íbamos a ir recién pero bueno ya el chico nos atajó primero bueno, acá tenemos otra entrada están funcionarios de tránsito terrestre ahí un poco controlando a los vendedores de pasajes acá tenemos los baños de damas está el baño ahí acá hay otro baño no sé si será ah, el de Caballeros por acá se ve bien el baño bueno, acá tenemos otra empresa San Cristóbal en Táchira este va para el Táchira también bastante lejos pero bueno acá en Maracaibo inclusive salen carros por puesto hacia Colombia hacia la frontera con Venezuela que sería Maicao salen también los puedes conseguir de acá generalmente de día ya a esta hora de noche creo que no salen por la seguridad pero en la mañana sí puedes conseguir te puedes ir inclusive hasta Colombia desde aquí tranquilamente bueno allá está nuestro autobús 8 de la noche sale bueno hablando de modelo de autobús este blanco es de los más nuevos ¿no? esos los financió el gobierno no sé que hizo los dio pero estos blancos que dice gobierno bolivariano son de los autobuses más nuevos las unidades más nuevas que hay en Venezuela después los modelos generalmente el último modelo de autobuses que llegó a Venezuela fue en el año 2008 que es el Expreso Los Llanos que está atrás no hay modelos muy nuevos como en otros países o como en Colombia que vos tenés autobuses muy muy nuevos o en Argentina ¿no? acá los buses son un poquito viejos no tienen cargadores de USB y estas cosas ¿no? bueno aquí está nuestro autobús Expreso Los Llanos que nos va a llevar a Caracas con el favor de Dios así que bueno acá está el amigo que nos vendió el pasaje muy buena gente muy buena atención recomendado también el pan aquí así que bueno esperemos que lleguemos bien se va a las 8 todavía es temprano pero ahí está el autobús viaje nocturno Maracaibo Caracas bueno aquí ya están los pasajeros empezando a montar las maletas y miren aquí tenemos acá un perrito que lleva a esta niña la va a llevar arriba ahí está también viaja con nosotros el perrito ¿perro o perro? niña niña perrita también viene en el bus así que ¿qué tal? un perrito perrita viajera bueno ya estamos montados en el autobús aunque falta una hora aproximadamente para salir ya nos dejaron subir y podemos ver lo antiguo que son miren el televisor que tienen ahí de los viejos pero bueno bastante cómodo su aire acondicionado le está funcionando muy muy bien están friando bien y bueno este es el autobús nocturno de Maracaibo a Caracas saliendo a las 8 de la noche desde el terminal de Maracaibo expreso los llanos bueno se ve muy bien cuidado este autobús los asientos están muy limpios está súper limpio también el autobús muy muy cuidado muy bueno el aire le funciona muy bien que es lo importante así que bueno nada esperemos que salgamos a tiempo bueno ya estamos un poco retrasados casi 40 minutos hubieron unos funcionarios policiales de Poli Maracaibo a revisar los documentos cosa que me parece que está bien lo vi bien positivo para revisar antes de salir así que bueno ahora sí vamos a arrancar este es el primer control y salimos y ya bueno revisaron los documentos de las personas bueno este es el primer control puente sobre el lago aquí si es estricto revisan a todos los autobuses tanto la Guardia Nacional como la Policía de Migración todos ¿no? revisan todo todos todos los autobuses aquí así que bueno hay que esperar un rato bueno ya se hizo la revisión de todo el equipaje tuvieron que bajar todos tiran un perro por el medio hombres de un lado mujeres del otro pasan un perro por el medio bueno controles el chofer tuvo que bajar todas las maletas estaban molestísimos y ahora sí seguimos viajes ya de acá no revisan nada no hacen una revisión tan exhaustiva así que bueno para adelante acá revisan a todos revisan camiones revisan todo tipo de equipaje y bueno ya de aquí comienza el puente sobre el lago de Maracaibo ahí ya está el lago comienza a subir el puente así que bueno nada tenemos que esperar que toda esta gente vuelva a subir las maletas que revisaron los guardias un trabajo un poco tedioso aquí se pierde casi una hora un poquito más dependiendo el bus que llegue primero así que bueno de aquí adelante bueno creo que no nos pararán más bueno son la una y media de la mañana y estamos parados en algún lugar subió un guardia nacional y nos pidió los documentos a todos cuando hizo bajar una persona que la vio a la media son dichosas y otro autobús parado de igual manera así que esta sería la segunda Alcabala después del puente que nos revisan a todos bueno son las 3 de la mañana y estamos en algún recóndido de un lugar parado aquí nunca paré aquí Cachaperas Doña Nila un restaurante ahí hay baños todo pero bastante caro bastante caro una arepa 4 dólares y desayunos almuerzos 10 dólares mínimo van a ser un poco caro primera vez que paro acá no se ni donde estamos ahí hay otra dice Cachapera la nueva criollita está cerrada pero bueno esta es la carretera Larazulia pero no se en que en que está acá hay otro bus un poco antiguo expresos Horizonte pueden ver que es un poco más está un poco más bien bueno seguimos rumbo a Caracas bueno son las 5 de la mañana estamos entrando en el estado Iaracuy hace 2 minutos volvieron a subir unos guardias nacionales pidiendo cédula documentos a todo el mundo a mi me dieron cara sospechosa me hicieron bajar me avisaron preguntaron si llevaba droga no se que que para donde iba que para donde venía pero bien bien o sea muy educadamente me preguntaron si había tragado drogas o algo no se y nada y me dejaron ir solamente a mi debe ser porque soy extranjero pero bueno muy educado gracias buenos días desde el autobús nocturno desde Paracaibo Caracas son las 7 y media de la mañana aproximadamente bueno la gente todavía sigue durmiendo no hemos llegado aún en este bus se va a meter a Valencia estamos muy cerca pero todavía no hemos llegado a Valencia y de Valencia va a seguir para Caracas esperamos que llegue como a las 9 o 10 de la mañana aproximadamente que van a ser unas 13 horas 14 horas de viaje bastante largo bueno bueno estamos en Valencia estado Carabobo acá el autobús este tiene su propio terminal bien fino bien vergatario bien bonito con su sala de espera entiendo que acá en Valencia hay varios terminales ahí enfrente dice terminal de Valencia y es otro terminal pero acá tiene esta empresa tiene su propio terminal privado las montañas ahí así que bueno mientras baja la gente voy a aprovechar de ir al baño acá y seguimos bueno ahora hicimos una parada y nos enviamos hacia Maracay en el estado de Aragua y este es el terminal de Maracay o uno de los terminales en el estado de Aragua de ahí sí para Caracas 9 de la mañana bueno oficialmente llegamos a Caracas ahí enfrente está el terminal terminal la bandera así que bueno hemos llegado hemos concluido este viaje que duró casi 20 horas más 20 horas aproximadamente por salir de las 8 de la noche son las 11 de la mañana y bueno nada bastante tiempo así que bueno hemos llegado a la ciudad de Caracas así que bueno vamos a ver